Buenas tardes, saludando a todos ustedes, su amigo José Torres, en este pues ya fin de año, ya entramos a año nuevo en unas cuantas horas. Quiero decirles unas cuantas palabras y agradecerle a toda la gente por todo lo que me apoyaron este año, que ya pues ya casi se acabó, ¿verdad? Y ando tan feliz, bien contento y bien agradecido por todo lo que me apoyaron, le doy gracias a Dios por este año regalarme esta casa tan hermosa, le doy gracias al universo, gracias a ustedes que siempre me apoyaron por este año poder lograr muchas cosas. También tuve problemas, ¿verdad? Con mucha gente que me ha hecho mal, unos de los problemas que tuve fueron que pues mi página, la gente que no me quiere hizo que cometiera muchos problemas, que les contestara con groserías, con malas palabras y que mi página caera. Pero ahora me siento feliz, soy el hombre más feliz porque gracias a Dios pude recuperar mi alcance, pude recuperar mi página, ya no me la borraron, gracias a Dios en nueve días más se me quita otro problema y damos otro levantón hasta arriba. Y pues me siento bien feliz por eso, quiero agradecerle a todos ustedes por todo el cariño, todo el apoyo que me han brindado todo este año que pasó, digo el año que ya pasó porque nomás queda unas cuantas horas para que sea el otro año, pero el año ya todo ya se fue. Entonces quiero desearles un feliz año nuevo, que se la pasen bien chido, que cumplan todo lo que se propongan, pero allá ustedes si me quieren hacer caso a mí, allá ustedes si quieren hacerle caso a este loco. Vamos a dar vuelta prácticamente para que no se oigan la música acá porque nos dan copyright law. Quiero decirle a toda la gente que se proponga hacer sus cosas, que le echen ganas de la manera que le echen ganas a todo lo que se propongan y que todo lo que se propongan lo cumplan, lo hagan. No nada más se queden palabras que salgan de la boca y que ya no lo vas a hacer. Fíjense, les voy a dar un consejo con todo respeto a lo que yo he cumplido, a lo que yo he tenido, lo que yo he logrado, porque lo que me propongo lo hago. Yo soy de esas personas de que si voy a hacer algo ahorita, yo no me espero para mañana, ni me espero otro día. Cuando tengo que grabar mis canciones, voy y las grabo, aunque tenga huevonada a levantarme, aunque tenga flojera, pararme en este fillazo, en estos días que ando desvelado, cansado, yo me tengo que parar cada día a trabajar. Tengo que pararme yo a irme a grabar al estudio, cansado, desvelado, crudo como ande y cumplir los propósitos que yo tengo en mi mente. Y por eso es como logro lo que he tenido, he logrado lo que he logrado por esta razón. Entonces, eso es una de las cosas más difíciles y más complicadas, que tú quieras hacer algo y la flojera no te deja hacerlo. Eso es lo más importante en la vida, que si vas a hacer algo, hazlo, no lo dejes para mañana. Háganlo, hagan mi caso, háganlo y van a lograr muchísimas cosas. Se van a acostumbrar, se van a acostumbrar tarde que temprano, se van a acostumbrar tarde que temprano, les va a dar más ganas de hacer las cosas constantemente. Ese es un consejo que se los doy con todo mi corazón por este día tan especial que hoy se festeja el año nuevo. Y pues siento bonito en darles este consejo, porque se los doy de todo corazón. Y créanme lo que se los estoy diciendo, es una de las palabras claves que muchos sabemos y muchos saben, pero no lo analizan. Entonces, yo les estoy diciendo que eso es, la flojera es la que no te deja hacer las cosas. Vas a hacer algo y siempre dices, y que mañana lo hago, y que otro día lo hago, y que ahorita me voy a acostar, y que voy a ver una película, y que voy a ver a aquella muchacha, y que voy a hacer aquella... Y dejas de hacer todo lo que tenías que hacer por descuidar. Entonces, les mando un fuerte abrazo a toda la gente que siempre me está apoyando. Muchísimas gracias. Yo estoy bien contento por todo lo que he logrado y lo que se viene. No, 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 no. Bueno, este año que entra, vamos a entrar con música nueva, con estilo nuevo, con canciones y corridos nuevos. Va a ser otro cambio más bueno. Cada año, así le vamos a hacer, vamos a innovar. Nunca me voy a quedar donde mismo, siempre voy a ir avanzando. Si este año pude comprar esta casa tan grande, esta casa tan hermosa, ¿tú crees que no voy a poder lograr lo que yo me proponga? ¿Tú crees que no? Si yo me lo propongo y si yo quiero hacerlo, lo voy a lograr. Entonces, espero que les sirva de motivación, de ejemplo. Estas palabras que les digo, se las digo con todo corazón. Aunque a muchos no les gusta, aunque a muchos les da coraje. Como siempre, mucha gente queriéndome destruir, queriendo, queriendo, pues, hacer las cosas al revés. De todo lo que yo hago y todo lo que yo digo, lo quieren hacer al revés. Se está pegando el corrido de alfombra roja. Ellos lo quieren hacer con otra letra fea o de otra manera, de otra tonada, para que les funcione a ellos y no a mí. Cualquier cosita que yo hago, lo quieren hacer todo al revés. No quieren que sobresalga uno. Pero eso ya lo hemos hablado muchas veces y sabemos que la gente ya es así. Sabemos que existe la feo por todos lados y sabemos que es con todos. No nada más conmigo, pero conmigo sí la traen duro. O sea, tengo que cuidarme de todas esas muchachas que según hablan y dicen que uno las invita a salir y que uno no les cumple y que no sé qué. La verdad, yo no estoy para salir con mujeres ahorita para nada, porque con todo respeto, muchas mujeres, muchas estoy diciendo muchas y no estoy diciendo quién. Muchas mujeres nada más me quieren sacar dinero, nada más me quieren quitar mi cartera y tratar de agarrarme dinero y que dame para esto y que dame para aquello y que si me mandas esto y que si me depositas esto. Pero bueno, yo no le echo la culpa a nadie. El mundo pues así es, está bien difícil ahora y tenemos que aprender y saberlo vivir. Y yo estoy feliz por todo lo que Dios me ha dado, estoy contento. Esto ya lo vamos a hacer un salón de baile también, ya andamos en eso, ya sacando mediditas y todo. Y este ranchito jamás lo voy a vender, lo pude lograr en este año, jamás lo voy a vender. Al contrario, lo voy a tener para invertir y sacarle provechito y hacer algo bueno. Y pues a ver qué nos da el año que viene. Primeramente, Dios, hay que trabajar esos que dicen que voy a ir al gym. Y no van, dejen esa flojera, pónganse a chambear, pónganse a ir al gym. Si dicen que van a ir al gym, vayan, cúmplanlo y háganlo. Esos que dicen que me voy a proponer, que voy a comprar un carro el año y que quiero esto, háganlo señores, no nomás, no nomás se dejen con las palabras en la boca. Y yo estos carritos que tengo, me los compré porque en cuanto me fue bien, luego y luego los agarré. ¿Por qué? Porque tiene que ser de ya, así, lo que te proponga, lo que vas a hacer, hazlo ya, así rápidamente, así tronando los dedos. Porque si dejas todo para mañana, nunca vas a lograr lo que quieres lograr. Les mando un fuerte abrazo, cuídense a toda la gente que nos apoya. Gracias por ver nuestros videos, que pasen un feliz año nuevo, que se la pasen bien con su familia. Ya en estos días sale el corrido y el video oficial de Yo Soy Iván. El del estudio me quedó un poquito mal. Quedamos que íbamos a hacer este, que me iba a entregar el video, el corrido, perdón. Quedamos que me iba a entregar el corrido para yo dárselo en año nuevo. Y me quedó mal y siento feo porque, pues uno queda mal acá con los fans y con la gente por culpa de otros. Pero bueno, así es esto. Yo no le mando decir nada malo, al contrario, que gracias por grabar ahí con él. Pero hay que cumplir, hay que tener palabra porque se siente feo que me digan que sí. Y que me cobren adelantado o algo y que luego pase un problema. Yo no le tiro pedraza a nadie, solo lo que es. Solo lo que es. Y al que se moleste, que se quiera molestar. Pero así son las cosas. Hay que ponernos a hacer las cosas bien. Y esperen el corrido, Yo Soy Iván, que viene con todo. Con todo. Cuídense mucho, feliz año nuevo y vamos a pasarla súper chido. Dios los bendiga a todos, nos vemos en otro video.